Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Muy buenas tardes amigos de Todo Incluido. Es un gusto y un placer como siempre que nos acompañe nuevamente aquí en su programa Todo Incluido por Acústica TV. Y quiero decirles que estamos en el Hotel María Condesa en Atlixco 132. Aquí no lo conocías, ¿verdad? No. Y bueno, el día de hoy... Ah, ya saben que me gusta hablar de teatro. Y qué mejor que hablar con Héctor Bersunza, el aguacate. Que ahorita les vas a decir por qué te dicen así. Pero vienes a hablarnos de Crisis para Amar. ¿Dónde eres actor, productor y director? Bueno, ¿qué te pasó? O sea, dijiste, yo quiero hacerle de todo. A este le vamos a llamar teatro de autor. Ojalá. En vez de cine de autor, teatro de autor, porque le haces de todo. Y muy bien, qué padre animarse a estos, a hacer todas las locuras en la vida. Para eso se vienen a esta tierra, ¿no? Así es, y más en el teatro que me ha tratado también toda mi vida. Bienvenido. Pues cuéntanos un poquito, ya acaba de estrenarse y cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Crisis Modelo para Amar, se llama, es una obra que está contextualizada en 1994. Cuando hubo este cambio de pesos, de los nuevos pesos, cambiamos de presidente de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo y hubo una devaluación económica fabulosa. En ese contexto de una crisis económica grave, se cuentan las crisis personales de cualquier mexicano, pero de una forma muy divertida. Se tocan muchos temas, pero riéndonos de eso. El mensaje de la obra realmente es ese, que lo que hoy es una crisis, mañana es un chiste. Ah, claro. Entonces, de eso se trata. Y como mexicanos, la verdad es que nos pasa eso todo el tiempo. Cada sexenio nos pasa, ¿no? Cada sexenio, cada diez minutos, cada que ocurre algo, a los veinte minutos hay un meme divertidísimo. Eso. Que habla mucho de quiénes somos, y un poco eso es la obra. Tiene ese humor patético de reírse de lo que no está tan padre. Y eso es muy divertido, es muy mexicano. Muy mexicano, exactamente. En las desgracias, ahí estamos, ¿no? Con memes. Cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento. Bueno, ¿qué pasó cuando lo de los huachicoleros? O sea, tú dices, de eso no deberíamos de reírnos. Pero lo hacemos. Ajá. Y las crisis, en general, o sea, a cualquier momento de tragedia, agrégale tiempo y se vuelve comedia. Lo cuentas, lo que el día de hoy estás padeciendo y pasándola muy mal, si lo cuentas en dos semanas te estás riendo mientras lo cuentas y le encuentras el sentido a todas las cosas. Entonces creo que de eso se trata esta obra, que además es un texto muy inteligente de Javier y Toño Malpica, que son muy observadores del mundo y muy ácidos en la forma en la que lo cuentan. Esta obra ya la habíamos hecho hace diez años y la hicimos en un circuito muy alternativo en el foro Shakespeare en aquel tiempo. Pero creemos, Paola Minguer y yo, que también ella está produciendo conmigo, y Leonor Garzón y también Ana Kupfer. Pero nosotros dos pensamos, ¿es necesaria en México otra vez? Porque la temporada anterior, pues fue como un circuito muy alternativo, muy underground, y ahora la queremos hacer en este circuito más comercial con actores que todo mundo conoce en el circuito comercial de teatro. ¿Dónde están? Vamos a estar en el foro Lucerna. Ok. Así es. Y muy bien, la verdad es que creo que es un momento muy adecuado para ponerla. ¿En qué cambió, ahora sí que cómo fuese antes y ahora este después de la obra? Porque, bueno, después de tantos años, finalmente cambia la sociedad. Por supuesto, pero no en esencia. La obra ocurre en 1994 y 1995, y aunque la hayamos contado en 2006, lo único que cambió es la forma de acotarla, pero la verdad es que sigue siendo muy vigente y muy actual, porque las crisis de las personas siguen siendo las mismas. Cómo las abordamos tiene un sentido nuevo. Por ejemplo, a mí me parece que ahora no puedes hablar casi de ningún tema sin tener muy consciente el tema del género, de la igualdad de género. Se respetan más a unos temas. Exacto. Creo que todos los temas tienen que ver con el enfoque que les das, y aquí es lo que tratamos de hacer, de hacerlos muy respetuosos y muy divertidos. La obra solita es muy generosa, es un material espectacular y muy mexicano, y no con eso quiero decir que salgamos, que se vea muy mexicano, sino que es el humor que tenemos, cómo nos relacionamos, está basada en todos, cualquiera de los personajes que ves ahí puede ser tú. Y tiene este humor y este saborcito como de Friends. Ubicas que sí, que siempre te puedes identificar con cualquiera de los personajes y que sus desgracias te hacen reír muchísimo. Es muy divertida, es muy, muy divertida. ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial y me sigas hablando de este texto? Por supuesto. Ahora le regresamos en Crisis Modelo para armar. Era perfecto.